Bueno, hablar de un toque mágico es hablar de la gente, es hablar de la experiencia, del profesionalismo, de la calidad de nuestra gente. Yo creo que antes que tener cámaras y tener un buen edificio está la gente. Armar equipos es lo que nos ha llenado a nosotros de orgullo y de tener equipos de la calidad profesional que tenemos. Cada persona en su área es una persona con un objetivo, que lo que me han dado para hacer, tengo que hacerlo mejor. Y si juntamos todos esos puntos del proceso de la producción, vamos a encontrar calidad. Que viene de muchos años atrás, eso no hay que entenderlo, que hacer televisión se puede sentir sencillo cuando la gente lo sabe hacer. Por eso es importantísimo que cada persona entienda eso. No es tan sencillo hacerlo, pero cuando se tiene las ganas de la gente, aquí es importantísimo eso, el grupo empieza a encontrar una unidad y se vuelve un equipo. Y cuando se vuelve un equipo, todos se están jalando para el mismo lado y es buscar ser la productora mejor del mundo con la mejor calidad puesta en pantalla.